Debi saber que el beso de un ángel podía robarle a mi soledad Esta ternura que nadie sabe y que me pierde en esta ciudad Debi saber que un beso tuyo era la voz del cielo La antesala del delirio, la claridad que anhelo Aquí estoy, aquí te sueño Con esta luna de abril si me salvas, si te encuentro No te dejaré partir